Todos sabemos del gran amor que Lionel Messi tiene por su esposa Antonella. Hoy te contamos sobre lo que sucedió el pasado lunes 29 de noviembre, donde Lionel Messi fue ganador del Balón de Oro, evento organizado por France Fussball, para escoger al mejor jugador de la temporada 2021 y donde salió ganador el argentino por séptima vez en su carrera. Pero el drama de esa noche sucedió durante la sesión de fotografías posteriores, cuando un organizador del evento le pidió a la mujer apartarse de Messi para que él fuera capturado en solitario. No obstante, el argentino volteó a verla y le dijo mediante gestos que no se marchara y que permaneciera a su lado junto a los pequeños, sorprendiendo a muchos y haciendo merecedor de elogios en las redes sociales. Cabe destacar que Messi y Antonella sostienen una relación amorosa desde que ambos eran niños y hasta el día de hoy cuentan con una hermosa familia. ¿Todo un caballero, no lo crees? Déjanos sus comentarios. Mi nombre es Gino Matriviño y esto es Inciso 1.